¿Cómo quieres entender que estás acabando con mi vida? Te lo pido y no se duele, te hagas la desentendida. Te lo pido y no se duele, te hagas la desentendida. ¿Cómo quieres entender que estás acabando con mi vida? Te lo pido y no se duele, te hagas la desentendida. Dando un poco de atención a este pobre corazón y no lo dejes morir. Quiero decir ilusión, dile por qué eres así, dile por qué eres tan cruel. Dile que de esa manera te enseñaron a querer mujer. Dile que de esa manera te enseñaron a querer mujer. ¿Cómo quieres entender que estás acabando con mi vida? Te lo pido y no se duele, te hagas la desentendida. ¿Cómo quieres entender que estás acabando con mi vida? Pero te lo pido y no se duele, te hagas la desentendida. Dando un poco de atención a este pobre corazón y no lo dejes morir. Quiero decir ilusión, dile por qué eres así, dile por qué eres tan cruel. Dile que de esa manera te enseñaron a querer mujer. Dile que de esa manera te enseñaron a querer mujer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.